Jajajaja El lago Atitlán es una pasada Imaginate cuando lo vieron tus antepasados con cantadores por primera vez Los líos mayas Yo soy maya Maya, quiché Cachiquel Cachiquel Mis antepasados los mayas Mis antepasados directamente míos no vinieron nunca por aquí Que yo sepa Si no yo viniera aquí sería de la burguesía criolla Jajajaja De las 14 familias Cielo de Salvador El cerro de Salvador Quedaron allá Gracias por ver el video